¿Crees que está en riesgo la esencia del Partido Movimiento? ¿Crees que está en riesgo la idea que hizo nacer a este partido? No creo que la idea esté en riesgo porque está más viva que nunca en ti, en mí, en millones de mexicanos. Por eso votamos por Andrés Manuel y por eso lo seguimos apoyando y queremos más que se consolida esto. El problema es que cada vez más llegan más personas que no la entienden, esa idea. O sea, la idea es relevante, pero hay muchos que simplemente lo convierten en consignas. El otro día nuestro amigo Astillero decía, no, ese ha sido su tesis desde siempre. La 4T es una etiqueta, es una marca. Es cierto, funciona así para precisamente quienes no la entienden como una idea profunda. Lo están convirtiendo en una etiqueta, la 4T. No mentir, no robar, no traicionar. Pero todavía tiene suficiente fuerza originaria y material de los fundadores del partido y los más aguerridos y congruentes militantes que no la hemos perdido todavía. Insisto, eso es mi loca esperanza. Me dicen, que me vaya. Si no estás contento, vete a otro partido, a una asociación de la sociedad, etc. No, eso sería hacerles el trabajo fácil. Para ellos somos la piedra en el zapato. Muchos te han dado la espalda. Pero en realidad para nosotros no somos piedra, somos la sangre viviente de este movimiento. Entonces no podemos irnos, aquí vivimos. O sea, nuestra identidad es morena. Morena es más que el partido, es lo que te quiero decir. Morena es una identidad. La 4T es una identidad que aunque quisiéramos, no lo podemos quitar. No es una camiseta que podemos quitar y poner. Algunos sí lo creen, ponen sus chalecos guindas y ya. No, son morena. Nosotros al contrario, aunque lo quitáramos, seguimos siendo morena. ¿Te duele esta traición de muchos que iban contigo acompañándote en el comienzo de todo esto? Yo no lo llamaría traición. Yo creo que no han habido traiciones a la Convención Nacional Moralista. Al contrario, la convención es un espacio libre, abierto. Algunos participaron en un momento y luego han visto la necesidad por X o Y cosa, ya no participar tan públicamente. Y al revés, hay otros que no estaban al principio y que ahora ya se sumaron. Esa es la naturaleza de cualquier movimiento y es una casa abierta. Los ataques en mi contra de parte de figuras públicas sí me duelen. O sea, cuando Pedro Miguel se pone en Twitter a burlarse de mí, incluso con cuestiones sonófagos. Si la ley Hernández también con esta cuestión de fuerte insinuación de afirmar que yo sería un agente externo respondiendo a esos foráneos. O cuando Mario Delgado en la televisión nacional responde a una pregunta sobre a Carmen en el movimiento en inglés, así despreciándome, o al revés, dice, ya no es John, es Juanito, que para mí es un orgullo. Pues sí, claro, soy más mexicano que el mole. Ese tipo de insidia sí me duele. Y sobre todo, sí, claro, cuando viene de parte de Pedro Miguel o Silahle Hernández, que por lo menos durante mucho tiempo se presentaban como estandartes precisamente este equilibrio de izquierda en el partido. Amigos, camaradas, y que de repente, en lugar de defender esa... Bueno, no me tiene que apoyar a mí en la convención, pero por lo menos defender esos principios de izquierda, de repente se convierte en escuderos de otra visión del partido, de Mario, etcétera. Sí me preocupa, pero no lo considero traición, ¿no? La verdad es que justo lo que estoy insistiendo es que intentemos evitar ese lenguaje, ¿no? Por lo menos entre camaradas de izquierda, ¿no? Utilicemos eso igual, yo francamente, para Monreal, ¿no? Ahí sí, se va a la oposición abiertamente. Este pacto con MC, con el PRI, con el PAN, eso es abiertamente una traición política al movimiento. Pero alguien como yo, o los convencionistas, que simplemente estamos, punto, irresponsable, o teóricamente nos pueden decir, estamos aferrados con esta idea de un partido de izquierda, no nos pueden decir traidores. Y yo tampoco voy a decir a los que no me acompañan como traidores, tenemos que generar un espacio común para el diálogo, y insisto, regreso al punto, estamos lanzando ya esta idea de un acuerdo por el fortalecimiento de Morena, y espero que lo tomen bien, que lo reciban con generosidad y con apertura, para que juntos podamos fuertelizar a Morena, porque tenemos que llegar unidos en 2024, el adversario externo es demasiado fuerte como para estar entre nosotros metiéndonos en pie. ¿Tú crees que hay algún riesgo de que las corcholatas en este proceso que va a derivar en la elección de la candidata o el candidato a la presidencia de la República logren ponerse de acuerdo o logren romper el partido en caso de un desacuerdo como el que ha ocurrido en Coahuila, por ejemplo? Mira, va a depender justamente de la fortaleza del partido y de la manera en que se procese esta decisión. Ya te mencioné el segundo transitorio de estos nuevos estatutos aprobados el año pasado y avalados por el tribunal, presumidos por toda la dirigencia del partido porque dicen que fueron aprobados de manera democrática, pues no solamente está el tercero, está el segundo transitorio que dice que de manera obligatoria los precandidatos tienen que firmar un proyecto de gobierno. Entonces, eso es el primer paso. Vamos a tener un consenso sobre cuál es la visión del país para lo que siga, 24-30, y en función de eso ya quien llegue a ser el candidato o la candidata tendrá que empujar ese proyecto y también los que no, los perdedores también tendrían que empujar ese camino. Bueno, si ellos rompen, después de que no estén favorecidos, pues se van a evidenciar como unos milisambiosos, ambiciosos, ¿no? Ese es el término excelente que utiliza Andrés Manuel, ambiciosos vulgares, ¿no? Más bien es el término específico. Entonces, yo creo que sí hay riesgo. Justamente la falta de la existencia de este proyecto me preocupa. No vaya a ser que estén preparando algunos de los actores alguna traición. No confío yo en Monreal, eso ya lo hemos dicho. Yo creo que nadie confía en Monreal. Bueno, bastante delgado, supongo que sí, no sé. Pero yo creo que sí hay un riesgo, claro que sí. Y no solamente está en juego la presidencia de la República. Son unas ocho gobernaturas. Las 30 de las 32 entidades federativas van a tener elecciones locales, municipales o legislativos. O sea, van a ser las grandes elecciones más grandes de todos los tiempos. Así como lo fue en 21 por resultado de la Reforma Electoral 2014 que conjuntó todos los calendarios electorales. Y el Congreso Federal, ¿no? El Congreso Federal. Sí, claro, todo el Congreso. Aunque ahora ya se pueden religir, senadores, diputados. Pero va a haber una tensión para procesar miles de cargos. Y de veras, estamos buscando el bien del partido al insistir que se cumplan las reglas. Si no se cumplan las reglas, hay divisiones, hay imposiciones, hay amiguismos, hay todo tipo de malas prácticas que dejan heridas muy fuertes. Y esto es lo que queremos evitar. Porque eso es lo que ocurrió en 21. Por eso queríamos que se renovara la dirigencia en 2024 para que no se repitiera lo mismo. Que Morena podía contar con dirigentes electos por sus bases legítimos y llevar a este proceso tranquilamente. Ni modo, no se logró eso. Pero tenemos estatutos. Procesemos bien las cosas. Eso es muy, muy, muy importante. Que se hagan las cosas de manera diferente. Que no se queden nada más con un discurso. Esto de no somos iguales.